El lunes que viene, el lunes 16 de mayo, comienza a trabajar la Casa de Justicia. ¿Cómo has tomado eso? ¿Cómo se van a desarrollar las actividades para que la gente sepa? Recién hablábamos de este programa para los más vulnerados. Claro, el trabajo y el servicio de la Casa de Justicia está destinado a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad y la finalidad es informar, asesorar de manera gratuita en todos los derechos que la gente posee y para que tenga un ejercicio pleno de sus derechos, vamos a brindar ese apoyo, no solo desde el plano jurídico, sino también desde otro lugar, porque somos un equipo multidisciplinario. El equipo se conforma con un abogado, en mi caso, y un asistente social y una psicóloga que aporta al municipio, que aprovecho para agradecer que es muy importante. Eso te iba a preguntar, ¿el equipo te lo plasma el municipio o vos vas a tener también un equipo que te acompañe? El equipo lo aporta al municipio, eso es parte del convenio que tiene firmado la gente de procuración con el municipio. La Procuración aporta el letrado y el municipio aporta el inmueble y los profesionales de la rama de Psicología y una trabajadora social. Hace un tiempo, ya desde el 2014, se está trabajando. Comentarle a la gente cómo ha llegado a este puesto o qué pasos ha seguido para llegar ahí. Sí, este proyecto aprovecho, como decía en el acto de apertura la doctora de Ferrari, como ciudadano y como vecino del partido Machiquita, lo importante que es con la continuación de las políticas públicas. La Casa de Justicia se inició con la gestión anterior de otro partido político y el arquitecto Carlos Ronde y su equipo ha decidido continuarlo y eso es un gran acierto porque es un servicio que va a llegar a la gente. En cuanto a lo mío, yo accedí luego de haber tenido entrevistas y de haber concursado, de haber tenido una capacitación en la Defensoría Civil en el Mar del Plata el año pasado y bueno, eso forma parte del trabajo de la Procuración. Esto entonces va a estar abriéndose el próximo lunes. El próximo lunes 16 a partir de las 8 horas. El horario va a ser de lunes a viernes de 8 horas a 14 horas de la tarde.